El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. No cesa, no termina, no concluye el escándalo en la Universidad del Cauca y seguramente va a tener muchos más episodios. En las últimas horas aparecieron informaciones que indican que el profesor que denunció los hechos de corrupción al interior del alma mater de los caucanos tendría supuestas investigaciones en su contra por acosos sexuales a sus estudiantes y también por algunas situaciones que tienen que ver con un predio que está localizado en el norte de la ciudad de Popayán. Pues hemos hablado con el señor docente, con el profesor y nos ha contado que se trata de estrategias que pretenden utilizar para denigrar de él y para evitar las investigaciones que ya iniciaron, pero ha dicho el profesor no va a dar su brazo a torcer. El señor Milton Javier López García ha conversado con nosotros, le hemos preguntado por todas esas informaciones que lo implican a él en unos supuestos hechos también irregulares, ha señalado que esas acusaciones en su contra por supuestos acosos sexuales a estudiantes y exigencias similares son falsas y ha dicho además que en los registros de la Fiscalía, la Policía Nacional e incluso la Procuraduría General de la Nación no hay antecedentes. Dice que en una época como la actual, hablar de acosos sexuales y de todo ese tipo de situaciones es muy grave y que las personas que lo están haciendo deben presentar entonces las pruebas y las tienen ante las autoridades competentes, aunque ha dicho sentirse tranquilo porque no tiene nada que ocultar al respecto. De todas formas, en las últimas horas se han hecho públicas unas informaciones muy preocupantes que también las autoridades están evaluando y que en este momento son materia de investigación. Lo cierto es que la situación por los supuestos hechos de corrupción que se han denunciado al interior de la Universidad del Cauca continúan y en menos de ocho días, ha dicho el rector de la Universidad del Cauca, el doctor José Luis Diago Franco, se va a aclarar por lo menos el listado de más de 60 personas que aportó el profesor Milton Javier a la Facultad de Derecho para determinar si efectivamente hubo anomalías, inconsistencias, irregularidades a propósito de lo que se ha denunciado en las últimas horas que, entre otras cosas, ha resultado muy grave porque ha tenido unas implicaciones muy delicadas. El propio rector de la Universidad del Cauca ha dicho que se siente avergonzado por los hechos de corrupción que han encontrado al interior, pero también ha reiterado que habrá garantías que permitan aclarar lo sucedido y también, por supuesto, dar con el paradero de todos los responsables de los hechos que se están registrando allí en la institución. Seguimos atentos, seguimos pendientes y, por supuesto, será la Fiscalía General de la Nación la que investigue todo lo que está pasando al interior de la Universidad del Cauca porque se ha señalado esta situación, el tema de la vulnerabilidad del sistema de información y registro académico de la Universidad del Cauca puede prestarse también y pudo prestarse para que esas mismas actuaciones se hayan presentado no solo en la Facultad de Derecho, sino en otras facultades de la Universidad del Cauca y en otros escenarios, como por ejemplo la prueba de admisión. Así que ya todos los órganos de control están al tanto de la situación y ya, dice el rector, está plenamente identificada la dirección IP desde donde se han hecho los cambios de esas calificaciones, por lo menos en el caso que ha denunciado el profesor Milton Javier López García. Seguimos pendientes de esa situación y esperamos que las autoridades sigan aclarando rápidamente lo que está pasando allí en nuestra querida Universidad del Cauca. Siete de la mañana, diez minutos. Aquí están las noticias, aquí están las noticias más leídas en las últimas horas en www.enlineapopayam.com Denuncian un baño de sangre contra excombatientes de las FARC y líderes sociales. El senador Pablo Catatumbo estuvo aquí en el departamento del Cauca y señaló que es preocupante lo que está sucediendo contra sus excombatientes y también contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. El Consejo de Seguridad de la ONU estuvo en el municipio de Caldón, al norte del departamento del Cauca. Allí cumplieron una visita muy importante, de la cual se sigue hablando porque el Consejo de Seguridad de la ONU escogió precisamente este departamento para abordar diferentes temas que también están preocupando al país. El Ejército autorizó el traslado de un militar de Papayán a Cali luego de la intervención del Defensor Nacional del Pueblo Carlos Negret. Se logró que este joven fuera trasladado hacia una clínica en la capital del departamento del Valle del Cauca para continuar su respectivo tratamiento. Denuncian más amenazas de muerte a líderes afro en el municipio de Suárez, Cauca. Ayer hubo un pronunciamiento público desde Suárez, donde la lideresa Francia Márquez dijo que quieren asesinarlos, acomode el lugar y por eso ha señalado que es necesario que el Gobierno Nacional particularmente actúe de manera rápida para evitar estas acciones. Es también tendencia la información de un hombre que fue capturado por ofrecer 150 mil pesos a un patrullero de la Policía Nacional para evitar un comparendo aquí en la ciudad de Popayán. El ciudadano fue capturado por el delito de coche. Recuerden, estamos en Facebook, estamos en Twitter, también en Instagram y en nuestro canal en YouTube. Ustedes se pueden conectar con nosotros a través de estas redes sociales y con mucho gusto también desde allí les vamos a informar sobre lo que está sucediendo en nuestra hermosísima región. Les damos la bienvenida, gracias por conectarse con nosotros. Ya venimos con nuestros invitados aquí en En Línea Televisión para conversar de temas que nos interesan a todos. Siete de la mañana, once minutos. La construcción de una política pública de educación rural nos permite acortar las brechas entre nuestros pueblos proporcionando igualdad de condiciones en calidad educativa, participación activa de la comunidad en los procesos políticos, sociales, económicos y culturales. Cauca Incluyente Secretaría de Educación y Cultura del Cauca Cauca, territorio de paz Seguridad del Cauca Trabajamos por su tranquilidad Siéntase seguro en su casa u oficina Contamos con una amplia gama de servicios de seguridad Personal altamente calificado Monitoreo de cámaras en tiempo real Asesoría personalizada Escolta a personas y mercancía Contáctenos para tener el gusto de atenderlo Carrera 11, número 437, Popayán Teléfonos 824-2415 y 320-675-3562 www.seguridaddelcauca.com.co Juega Lotería del Cauca Juega Lotería del Cauca 1,444 millones de pesos 30 secos millonarios Y 189 chances patojos Juega todos los sábados a las 9.40 de la noche por el Canal 1 Más de premios que te llegue al corazón Lotería del Cauca Te hará ganar Para que tus sueños puedas hacer Lotería del Cauca Ese Sur Oriente Más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud Avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud Fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio Contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud Mural, extramural y de salud pública Ese Sur Oriente Salud integral para el macizo Sistema de rastreo satelital de Occidente Somos comercializadores de equipos de alta tecnología en el campo de la localización y o rastreo satelital Nos especializamos en geolocalización de vehículos terrestres o marítimos, mercancías, electrodomésticos de alta gama o personas bajo su consentimiento Monitorea sus bienes en tiempo real las 24 horas del día, los 365 días al año a través de nuestra página web www.gpsdeoccidente.com Sistema de rastreo satelital de Occidente Respaldo, seguridad y confianza Llega la noche de los mejores y tú puedes apoyarnos con tu voto Ingresa a www.lanochedelospediodistas.com.co Desplázate hasta la parte inferior y da clic en informativo de televisión Da clic en la imagen reflexiones televisión y en el icono vote ahora Regístrate con un nombre, un correo, una contraseña y crea tu cuenta Guarda tu información y confirma tu voto La noche de los periodistas 2019, este año vamos por otro galardón 7 de la mañana, 15 minutos aquí en El Línea Televisión Tengan todos ustedes muy buenos días y hoy martes como siempre tenemos un invitado Muy especial aquí en nuestro set que nos viene a hablar sobre prevención Un tema que a todos nos interesa Carlos Arturo cuéntenos de quién se trata Mi querida Gabriela, buenos días para usted y todos nuestros televidentes Gracias a los que ya se empiezan a conectar con nosotros Saludamos al señor Lubín Valencia, es técnico operativo de la Defensa Civil Colombiana De antemano a don Lubín, pues les ofrecemos nuestro mensaje de condolencia Recientemente, de manera infortunada, en un hecho muy triste Ha perdido la vida el señor Harry Alberto Fernández Ordóñez De 30 años de edad Harry Alberto, pues era un voluntario de la Defensa Civil Y lastimosamente perdió la vida en un accidente de tránsito Que se registró en las últimas horas, don Lubín Muy buenos días a todos ustedes Gracias por la invitación para el día de hoy Sí, en efecto, pues desafortunadamente tenemos El sensible fallecimiento de un líder voluntario nuestro De aquí de la ciudad de Popayán Pertenecía a la Junta de Defensa Civil Central Y pues ya llevaba prácticamente 16 años, 12, 16 años en la institución Y pues en hechos lamentables, pues perdió la vida Iba en su motocicleta hacia la casa Y desafortunadamente, pues parece que se cayó Y ahí quedó en el instante Desafortunadamente, pues de una pérdida de un líder voluntario Excelente, pues líder y que nos apoyó Y nos colaboró en todas las actividades De la gestión del riesgo en la institución Y pues ayer fue el sepelio Estuvimos y pues tuvimos buen acompañamiento Por parte de la ciudadanía Y obviamente, pues de todos los integrantes de la institución Muy lamentable, pues que estos sucesos se presenten Y más al interior de una institución De personas voluntarias que trabajan precisamente Por el bienestar de toda la comunidad Bueno, pero usted está hoy aquí también Para comentarnos sobre prevención Y sobre los planes de manejo que se están haciendo Con las familias ¿Cómo va todo esto? Bueno, de acuerdo a lo que hemos venido hablando En todos estos momentos De los programas que realizamos aquí En el canal Pues el plan familiar va Como decimos en el ambiente popular Viento en popa Este fin de semana estuvimos trabajando En unas capacitaciones Y en unos reentrenamientos En los municipios de Inzá y de Paez Desde el día viernes Y allá también lanzamos el programa Y continuamos con el programa de planes familiares Se dio una capacitación y una charla A la comunidad de un barrio Del municipio de Paez En Belalcasa Y estos ambientes pues se trabajaron Porque también hacen parte De esta comunidad De los escenarios de riesgo Que están identificados En los planes municipales Y departamental de gestión de riesgo Y tuvimos pues el apoyo De los integrantes De la Junta de Defensa Civil de Paez Y se pudo continuar con el trabajo Y quedaron allá las familias Que están en una zona de heladera Ubicados en uno de los barrios Quedaron ya con los temas Se orientó a la capacitación Y ya quedaron pues enlistados Para que empiecen a trabajar el plan familiar Eso lo hicimos también en el municipio de Inzá Y pues trabajamos otros temas Con los líderes voluntarios Y precisamente cuéntenos un poco más Lubín de las actividades que se realizan En los municipios Cuando ustedes trasladan a sus equipos allá ¿Cuáles son los pasos O cuáles son las actividades puntuales Que empiezan a realizar con las comunidades? A ver, nosotros tenemos una programación Ya definida Sí establecida en la institución Acá en la seccional Y de acuerdo a esa programación Nosotros coordinamos con los instructores Con los líderes voluntarios Y de acuerdo a esa coordinación Con los líderes voluntarios En cada uno de los municipios Pues hacemos el desplazamiento Con tiempo Y ahí en ese desplazamiento Aprovechamos para trabajar con la comunidad También No solamente con los voluntarios Fortaleciéndolo Sino también con la comunidad Y es así como este fin de semana Pues llevamos a cabo ese trabajo De la articulación Con los demás organismos de socorro En cada uno de esos municipios En INSA y en PAES Y logramos pues Que los líderes voluntarios Se articularan Y que continuaran en ese proceso Y pues trabajando de la mano Y apoyando a la comunidad Que es lo más importante para nosotros ¿Cómo ha sido la recepción De estas comunidades Precisamente frente a estos talleres Y toda la información Que se les está brindando? Total La comunidad está firme Como se dice con nosotros Y como les digo pues Las instituciones de socorro Estamos trabajando articulados Eso es fundamental No estamos trabajando En forma hilada Y en coordinación Con los consejos municipales De gestión de riesgo En cada uno de los municipios Articulamos esos procesos Y eso hace Que la comunidad Pues sienta más confianza En nosotros Y sienta más confianza En sus organismos de socorro Que trabajan la gestión Y como les decía yo Allá en la comunidad Trabajemos la prevención Trabajemos eso Porque eso es lo que nos lleva A que en un momento dado En caso de que se presente Una situación Pues por lo menos Sepamos para dónde coger Y sepamos qué hacer Y la gente ya está aprendiendo El UBIN ¿Qué balance puede hacer usted De las capacitaciones Y de las actividades Que realizan Si están recibiendo bien Las capacitaciones La ciudadanía ¿Y qué han aprendido? Por ejemplo Usted estuvo recientemente En PAE ¿Cierto? Sí ¿Qué aprendió la gente? ¿A qué emergencia Por ejemplo Ya se puede afrontar Para reducir pues el riesgo? Bueno Desafortunadamente Las emergencias Nos dan unos golpes duros Pues donde se presentan Yo les decía A la comunidad Ya donde se presentan Los muertos Donde se dan Los heridos Y muchas veces Pues todas las situaciones Que se han venido presentando Como la que tuvimos Ahora último en Rosas Y ya la gente Tiene eso en mente Las comunidades Tienen en mente Y ya se están dando cuenta De que realmente Tenemos que nosotros Prepararnos Y que para eso Hay unas instancias Hay unos organismos De socorro Que les permiten Y que les ayudan En conjunto Para que pues Podamos evitar Esa clase de situaciones Y la comunidad Ya está metiéndose En el cuento Del tema de la prevención En el caso de PAE Pues se está trabajando Allá tienen una experiencia Y hay riesgo permanente Y hay riesgo permanente Y tienen una experiencia Con lo que pasó En la avalancha Del río PAE Allá sucedieron En tres ocasiones Se dio la situación Y ya la comunidad Está como Se están preparando Allá hay rutas De evacuación La administración Ha apoyado El mejoramiento De esas rutas De evacuación Hacia los puntos De encuentro Y la comunidad Está receptiva Eso es lo importante Y cuando llegamos Con estos temas Pues los acogen Con beneplácito Y pues les Les gusta Y quedamos empeñados Y continuamos Y continuaremos Pues con la comunidad Allá para que sigan Trabajando Los líderes voluntarios Que están allá Más directamente Y eso es importante Entonces La gente está Ya la comunidad Está receptiva Y pues como les digo No esperamos A que nos vuelva a pasar Una situación complicada Para que tomemos Conciencia al respecto Ustedes mencionaba Ustedes mencionaba También algo importante Y es el apoyo Que dan las alcaldías Municipales Precisamente En todo esto Que ustedes vienen Manejando Cuando ustedes No están allá ¿Hay algún grupo O hay algo Que continúe Pues con esta labor Que ustedes desempeñan Por medio de la alcaldía O como se maneja Sí, allá En todos los municipios Como lo decía En otros programas Anteriormente Tenemos Afortunadamente Líderes voluntarios Ya formados Capacitados En cada uno De los municipios En los 42 municipios Tenemos presencia Institucional De la defensa civil En algo Otro Hay acompañamiento También De otros organismos De socorro Como son los bomberos Y la Cruz Roja Y hemos tenido Ya los alcaldes Los consejos Municipales De gestión De la defensa Y las unidades Municipales Los coordinadores Están tomando Ya esa conciencia De que Trabajando articulados Y trabajando De la mano Podemos hacer Buenos proyectos Buenos programas Para ayudar A la comunidad Y nosotros Hemos tenido Buena recepción Por parte De las administraciones Nos han apoyado Y estamos en ese proceso En Páez quedaron Allá Los muchachos Los líderes Voluntarios Tienen conocimiento Nosotros Los fortalecemos En capacitación Y esa capacitación La llevan a la comunidad Ayer Nosotros nos vinimos Ayer Precisamente Veníamos Para Hacer el acompañamiento Al CPL De nuestro líder Voluntario Y ya nos estaban Reportando Los líderes Voluntarios De allá Que estaban Realizando actividades De acompañamiento A la comunidad Entonces quiere decir Que los líderes Voluntarios De allá También recepcionan Bien nuestro trabajo Y ellos Lo replican Y la comunidad Los acepta Muy bien Esta cartilla Que usted tiene allí Don Lubin Cuéntenos un poco Más de Dice cartilla De emergencias Sí, esta es la cartillita Que nosotros manejamos De los planes familiares De emergencias Esta es la cartillita Que hemos elaborado Y que estamos Llevando a cabo Con su contenido En la explicación Que les damos A la comunidad Cómo se hace Un plan de emergencia Familiar Qué aspectos A tener en cuenta Los pasos Son muy sencillos Y nosotros Les dejamos Pues como quien dice La información Para que a través De esta cartilla Pues puedan ellos Saber qué hacer Antes, durante y después O en el conocimiento La reducción Y el manejo Cuando se nos presenta Una situación de emergencia Es muy sencilla Es bastante colorida Y esa es la que nosotros Pues empleamos Para hablar En nuestras comunidades Del plan familiar ¿Esas cartillas Se la entregan A los voluntarios Que se quedan allá O se la entrega A toda la comunidad Cómo se hace La entrega No, esta cartillita Nosotros la entregamos A los líderes voluntarios Para que a través Y ellos la socializan Exacto, la socializan Porque como les digo Pues en los municipios Son varias comunidades Son muchas comunidades O sectores Que están en riesgo En situaciones de riesgo Y que están plasmados En los escenarios De riesgo Entonces Estas cartillitas Los voluntarios Las utilizan O las emplean Con una presentación Que nosotros tenemos En PowerPoint Y que pues Lo llevan allá Con sus equipos Y la proyectan A la comunidad De una manera sencilla Para que la comunidad La entienda Entonces ese es El proceso Y parte del procedimiento Que nosotros tenemos Del programa Por ejemplo Don Lubín Gabriela Aquí encuentro Una sección Muy interesante Y que a veces Uno no tiene en cuenta Es la de la prevención En el hogar Sí Y por ejemplo Aparece una parte Aquí muy importantísima Dice En su baño A veces uno no tiene en cuenta Pues algunos aspectos Importantes Como por ejemplo Nunca dejar A los niños solos En el cuarto de baño Porque pues Eso implica Algunos riesgos Muy importantes Pueden caer Alguna situación similar El tema de las cuchillas De afeitar También El botiquín Hay que mantenerlo Fuera del alcance De los niños Los adultos mayores También O sea Cuántos riesgos Pueden existir En nuestro hogar En nuestro hogar En nuestros contextos En un baño Imagínense Sea cuidadoso al caminar Evite resbalarse Eso sí que sucede también Y no arrojar Medicamentos vencidos Por el desagüe O el tema Pues también Del ahorro del agua Exacto Entonces ahí son Unos tips Digámoslo así Unos pasitos sencillos Y recomendaciones Que a veces Las obviamos En nuestra casa Pues ustedes como Pues doña Gabriela Sabe el conocimiento Pues lo que tuve Con mi mamá Mi mamá se cayó Y por no tener en cuenta Ciertos procedimientos Y que somos prevencionistas Y que pues en la casa Y sin embargo Yo le he dado la orientación Le digo mamá Haga esto Esto y esto Y esto O tenga cuidado con esto Y sin embargo Se nos pasa a veces Que cualquiera le puede pasar Que cualquiera nos pasa Y por descubrir Le pasa hasta a usted mismo Exacto Y a veces decimos Oiga En el caso De nuestro líder voluntario Miren Entonces uno Como que analiza Y todas esas cosas Que pueden pasar Y no le ponemos cuidado Pero bueno Esa es la idea La idea de Articular todos estos procesos Es eso Que entre más repliquemos Repliquemos Pues poco a poco Vamos entrando en razón Y nos va metiendo en la cabeza Y que tengamos en la cabeza Y que tengamos en cuenta Esas sencillas recomendaciones Y de eso Pues es lo que nosotros Hablamos acá Para que la comunidad Pues lo tenga bien Y que pues En un momento dado Por lo menos Diga bueno ¿Qué hago? Y que sepa Para dónde Digámoslo así Que es lo más importante Desplazarte Don Lubín Valencia Muchas gracias Es técnico operativo De la defensa civil colombiana Estaremos el próximo martes Con ustedes Nuevamente aquí En Línea Televisión Hablando de prevención del riesgo Muchas gracias Que le vaya muy bien A ustedes Muchas gracias Y estaremos en una próxima oportunidad Hablando de gestión del riesgo Bueno Los voy a invitar a ustedes Y a nuestros televidentes A un pequeño corte comercial Y ya regresamos aquí En Línea Televisión La construcción de una política pública De educación rural Educación rural Nos permite acortar las brechas Entre nuestros pueblos Proporcionando igualdad de condiciones En calidad educativa Participación activa de la comunidad En los procesos políticos Sociales Económicos y culturales Cauca incluyente Telefonos 824-2415 Y 320-675-3562 www.seguridaddelcauca.com.co Juega lotería del Cauca Un premio mayor de 4.444 millones de pesos 30 secos millonarios Y 189 chances patojos Juega todos los sábados A las 9.40 de la noche Por el Canal 1 Ese suroriente Más de 12 años Garantizando la prestación Del servicio de primer nivel En San Sebastián La Vega Santa Rosa Y Almaguer Se ha caracterizado Por mejorar las condiciones De vida y salud Avanzar hacia el gozo efectivo Del derecho a la salud Fortalecer la infraestructura E institucionalidad Para la prestación de servicio Contribuye al mejoramiento De la cobertura De los servicios de salud Mural Extramural Y de salud pública Ese suroriente Salud integral Para el macizo Sistema de rastreo satelital De occidente Somos comercializadores De equipos De alta tecnología En el campo De la localización Y o rastreo satelital Nos especializamos En geolocalización De vehículos terrestres O marítimos Mercancías Electrodomésticos De alta gama O personas Bajo su consentimiento Monitorea sus bienes En tiempo real Las 24 horas del día Los 365 días al año A través de nuestra página web www.gpsdeoccidente.com Sistema de rastreo Satelital de occidente Respaldo Seguridad Y confianza Llega la noche De los mejores Y tú puedes apoyarnos Con tu voto Ingresa a www.lanochedelospediodistas.com.com Desplázate hasta La parte inferior Y da clic En informativo de televisión Da clic En la imagen Reflexiones televisión Y en el icono Vote ahora Regístrate con un nombre Un correo Una contraseña Y crea tu cuenta Guarda tu información Y confirma tu voto La noche de los periodistas 2019 Este año Vamos por otro galardón 7 de la mañana 31 minutos Carlos Arturo Y tenemos un invitado Que nos viene a hablar De un tema muy apasionante Y es la historia Y sobre todo La historia que tiene que ver Con nuestra ciudad Con Popayán Carlos Arturo Cuéntenos a quién tenemos Y de qué vamos a hablar Vamos a saludar Vamos a saludar A Marco Paredes Manzano Es el director general De la miniserie Mosquera Historia, Poder y Demencia Hemos conversado Pues con todos Sus protagonistas Y hablo de protagonistas Porque a todos Les hemos hecho Un gran reconocimiento Aquí Que se ha hecho Un gran trabajo Desde nuestra ciudad De Popayán Que ha sido reconocido A nivel nacional Y por eso Pues seguimos hablando De él Porque hay novedades Marco Paredes Bienvenido a En Línea Televisión Buenos días Muy buenos días Un saludo muy especial A todos los televidentes Que nos acompañan A esta hora de la mañana Bueno Marco ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va Historia, Poder y Demencia? Mosquera Historia, Poder y Demencia Sí, este es un proyecto Que se realizó En el año 2018 Gracias a la Autoridad Nacional De Televisión Habrían unas convocatorias Precisamente Para incentivar La producción En las regiones El Canal 29 La Fundación Entel De aquí En la ciudad de Popayán En el canal local Presentó un proyecto En formato docudrama Para realizarse En cuatro capítulos De 24 minutos y medio Sobre precisamente La excéntrica vida Del gran general Tomás Cipriano De Mosquera Cuatro veces Presidente De la República Edecan Del libertador Simón Bolívar Una persona Realmente Fundamental Dentro de la historia Política De nuestro país Bueno, ustedes han tenido La oportunidad De presentar Esta miniserie Pues en otros escenarios Estuvo aquí también En el Teatro Guillermo Valencia Tuvimos la oportunidad De apreciarla ¿Dónde más la han presentado Y con qué resultados? Sí, la semana anterior Precisamente Estuvimos en la ciudad de Bogotá En el principal evento Audiovisual que existe En Colombia Que es el BAM Teniendo la oportunidad De, digámoslo De tener reuniones Con canales De la región Canales nacionales Porque nos interesaba Precisamente Exhibirlo en las pantallas Sabemos que este tipo De contenidos En el año Del Bicentenario Es muy pertinente Y nos dimos cuenta Que en la región Del Pacífico No existe ningún producto Ni realizado Por el canal Regional Telepacífico Original Relacionado Con el tema Del Bicentenario Entonces el proyecto De la miniserie Mosquera Llegó muy bien Tuvo muy buena recepción Estuvimos precisamente Haciendo contactos Con varios canales De la capital Para su emisión Próximamente En el mes de agosto Como el canal Del Congreso Que tiene una emisión Nacional Los canales Institucionales De la señal De medios públicos De RTBC Canal Teleamiga Y así también Canales internacionales Sobre todo Del sur del continente Como por ejemplo La Red Tal Que trabaja en Uruguay Y canales de Argentina Como Señal Colombia Interesados en este tipo De contenidos Históricos Culturales Bueno Marco Marco Hoy ahora actividades Simultáneas En Bogotá Y aquí en la ciudad De Popayán Respecto De la miniserie Así es El día de hoy El escritor Víctor Paz Otero Que es uno De los personajes Principales Dentro del proyecto Va a hacer una presentación Especial De su novela El de Mente Exquisito La vida estrafalaria Tomás Cipriano De Mosquera En el auditorio Del Congreso De la República Es un escritor Importante Que realmente Es un honor Para nosotros Haber trabajado Con él aquí En la ciudad De Popayán Es el escritor De novela histórica Más prolífico Que existe ahora En Latinoamérica Y precisamente También en el día Hoy De cinco a seis y media Vamos a estar En el auditorio De la Universidad De Confacauca Haciendo una Exhibición De uno de los capítulos De la miniserie Y lanzando el DVD Oficial Que vamos a distribuir Por bibliotecas Colegios De manera cultural Para que este proyecto Pueda incentivar Y fomentar La enseñanza De la historia En las diferentes Instituciones educativas Sabemos que La ley 1874 De 2017 Que el gobierno Del presidente Saliente Santos Incentivó Busca precisamente Que la historia Sea involucrada Dentro de los lineamientos Curriculares De las ciencias De historias Para que podamos Trabajar en lo que Es la identidad La memoria histórica Y sobre todo Superar Esos condicionantes Que han determinado Nuestra historia política Desde hace 200 años La violencia ideológica La dificultad De ponernos de acuerdo Para construir un país Entre todos A pesar de nuestras diferencias Este tipo de proyectos Este tipo de proyectos históricos Nos permiten No solamente ilustrarnos Entretenernos Conocer datos históricos Y biográficos Importantes Sino reflexionar Sobre nuestra cultura política De donde venimos Porque somos como somos Y que es lo que debemos de hacer Para construir un país Que sirva para las nuevas generaciones Y supere como lo digo Todo lo que fue Esta historia de guerra De violencia Que ha sido una condicionante Permanente En nuestra realidad social El evento que usted mencionaba El día de hoy Tiene entrada libre ¿A qué hora se es? ¿Dónde es? Es un evento especial Para los medios de comunicación Próximamente estaremos informando Y esperando que Cablecauca Haga emisión de los capítulos Para que todos sus usuarios Puedan apreciar este contenido Próximamente estaremos haciendo Nuevos eventos En la ciudad de Popayán Para todos aquellos Que estén interesados En conocer este proyecto Y sobre todo Saber de la historia Del gran payanejo universal Que es Tomás y Plano de Mosquera Voy a dar un dato Él en el año 1852 Después de su primer mandato Decide organizar junto a Pedro Alcántara Ranzu Yerno Y también presidente de la República Una compañía en la ciudad de Nueva York Esa compañía se dedicó A todo tipo de trabajos mercantilistas Y tuvo no solamente sedes en Nueva York Sino en Londres y en Panamá Podemos ver el alcance De un hombre que en ese siglo Ya tenía un alcance Tenía una visión muy futurista Correcto Podríamos decir que era El ardil alule de la época Santo Domingo Tanto que Bolívar llegó a decir En algún momento Que le hubiera gustado Que él fuera su padre Si hubiera tenido la oportunidad De escoger un hombre Que fuera su mentor Dado que realmente José María Mosquera y Figueroa Y la familia Mosquera Y Arbolea Tuvieron un gran apoyo Y decidieron a partir de sus riquezas Muchas de ellas representadas en esclavos Aportar a la causa independentista ¿Ya tienen los DVDs Marco? ¿Ya están disponibles? ¿Dónde los podemos construir? Claro, precisamente el día de hoy Hacemos un lanzamiento oficial Van a estar próximamente en las bibliotecas públicas Esperamos con la Secretaría de Educación Tanto de la Alcaldía Del municipio Poder llegar a un acuerdo Para hacer un proceso de socialización Que permita precisamente Que los colegios tengan este proyecto Y lo puedan utilizar Los profesores de historia Para la enseñanza de la misma De una manera más lúdica, pedagógica Por ejemplo, un profesor de historia Puede utilizar este contenido Para acercarse precisamente A la enseñanza de la historia A los fenómenos del siglo XIX Políticos que determinaron La construcción de la República Y que Tomás Ciprano de Mosquera Fue fundamental Y motivar, por ejemplo, visitas Al Museo Mosquera La Casa Museo Mosquera Ahí en el Centro Histórico de Popayán Es la casa materna De la familia Mosquera Ahí se encuentran Restos de elementos importantísimos En la vida Un dato, está el corazón Del general Tomás Ciprano de Mosquera En una urna Está su pieza dental Debemos recordar que Tomás Ciprano de Mosquera Sufrió una herida terrible En Barbacoa, Nariño Que le destrozó las mandíbulas Le tumbó 14 piezas dentales Y debido a esto Y a la operación que le hicieron en Panamá Un famoso médico inglés Su dicción quedó atrofiada Y por eso el apodo de Mascachochas Porque cuando hablaba Sonaba su boca como metálica Debido a las platinas que tenía por esa herida Aquí precisamente tuvimos al actor Y nos hizo la demostración de cómo sonaba Y es bastante Digámoslo, impactante Y bastante llamativo este personaje Por eso Ahora que estuvimos en Bogotá Le llamaba mucho la atención A la gente que conoce el proyecto Precisamente un prócer Que es muy sui generis No solamente por lo que digo De su aspecto físico De hombre guerrero Porque es el único gran general Que existe en la República De Colombia Por ley del Senado Sino también el aspecto político Cuatro veces presidente de Colombia La expulsión de las órdenes religiosas Durante el proceso De la revolución de 1861 Que se conoció como La ley de desamortización De manos muertas Que se puede considerar La gran reforma agraria Del siglo XIX Y todo lo que eso conllevó Su disputa con el Papa Pío IX De la época Imagínese un hombre Que fue excomulgado Por el Papa de la época Y mantenía una discusión Epistolar De una gran altura política Pues nos da señales De que realmente Es un hombre único Y por eso la importancia También de tratar De a través del audiovisual Manejar estos contenidos Porque sabemos Que la televisión Está cargada De contenidos De narcotráfico De violencia Que a veces no nos permite Contemplar un poco más Y analizar también De dónde somos Además de entretenernos Porque la televisión Puede tener ese elemento Y ya lo han demostrado Otros proyectos del mundo La BBC La RAI Que pueden hacerse Contenidos entretenidos Pero a la vez Que le aporten Al espectador Una cultura A partir de lo que usted Está diciendo Perdón Carlos Arturo Me surge una inquietud Y es en esta presentación Que ustedes han venido haciendo Respecto a la historia Del General Mosquera ¿Cómo es la recepción De las nuevas generaciones? Porque de acuerdo A lo que usted menciona Ya en la televisión Se ven otro tipo De contenido Entonces ¿Cómo las nuevas generaciones Reciben estos temas históricos? Sí Para ellos Es muy atractivo Precisamente porque La única manera Que ellos tienen De acercarse Desde la escuela Y desde la academia Digámoslo A la historia A través de los textos De los libros Y eso es un poco tedioso Para las nuevas generaciones Hay que reconocerlos Estas generaciones Que son muy audiovisuales Los millennials Que tienen todo el tiempo Las pantallas Pues este tipo De puestas en escena Les ayudan precisamente A tratar de acercarse Al tema histórico A comprender la importancia De lo que ha sido Nuestra historia Precisamente para no repetirla Napoleón ya lo decía Quien no conoce su historia Está condenado A repetirla precisamente Las cosas negativas Que es lo que No debe hacerse Nosotros llevamos Como les digo 200 años de batallas Entre hermanos En la serie Vamos a poder ver Muchas batallas importantes En la vida Del gran general Mosquera Desde la batalla De la cuchilla En el tambo En 1816 Donde cae prisionero Con José Hilario López Y otros próceres Y que se logra salvar Del pelotón de fusilamiento Gracias a ese pago Que hace su padre Y a la gran riqueza Que poseía La batalla de la alaera Aquí donde queda Actualmente La escuela García Paredes Donde peleó Con José María Obando Que nos vamos a dar cuenta Que era su primo Pero que ese odio Que digamos Lo frutuado entre ellos Produjo una guerra inmensa Alrededor del país Y miles de muertos Y el resto de batallas Que de alguna manera Nos van a ayudar A reflexionar No solamente A conocer la historia Sino a mirar Como podemos Tener un país diferente En paz sobre todo Marco Estábamos revisando Unas imágenes Hablemos un poco De esos eventos Y esas actividades Que se han venido realizando También antes de destruirla Podemos mirar Algunas imágenes Precisamente El mercado audiovisual De Bogotá El BAM 2019 En el que estuvimos Participando la semana Anterior Con el productor Alex Casas Gracias al apoyo De la Autoridad Nacional De la Televisión Y a la Fundación Entel Del Canal 29 Este es un evento Que se hace anualmente Y es la oportunidad Que tenemos Precisamente Como vemos ahí En esas imágenes De reunirnos Con canales No solo nacionales De las principales Operadores Y programadoras Sino también A nivel internacional De países Que son invitados Como Brasil Argentina Este año Tuvimos la oportunidad De entrar en contacto Y poder entregar La copia del DVD A canales como Turner Programadoras internacionales Como Claro Hogar Telecine Discovery Networks HBO Latinoamérica Podemos ver aquí Algunos de los representantes De los canales Teleantioquia Telecanal 13 Porque nos interesaba Que este contenido Sea apreciado A nivel nacional Mosquera No solamente Es una figura Caucana Sino que es una figura A nivel nacional Fue gobernador De Cartagena Bueno Supremamente importante En la historia Presidente Varias veces Ustedes cuando van Al Congreso De la República Como se sabe Él fue el que inició La construcción Del Capitolio El 20 de julio De 1848 Tomás Ciprano De Mosquera Pone la primera piedra De ese Capitolio Que se encuentra ahí En la Plaza de Bolívar Cuando uno entra A ese Al Congreso Hay una estatua Igual a la estatua Que hay aquí En el barrio Bolívar Diagonal A la estación De policía Igual a esa estatua Al General Mosquera Pueden encontrarla Ustedes Cada vez que vayan A Bogotá Es un homenaje Que le hace la nación Al Gran General Precisamente Por esa iniciativa De construir el Capitolio Traer a un arquitecto Especial Desde Inglaterra Que nos daríamos cuenta En el proceso De producción De la miniserie Que el Museo Nacional Donde está actualmente El Museo Nacional Anteriormente Fue un panótico Una cárcel Que Tomás Ciprano De Mosquera Construyó Porque era necesario Digámoslo Para el momento Que está viviendo La nación Bueno, muy bien Pues Marco Paredes Manzano Director de la miniserie Mosquera Historia, Poder y Demencia Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muy interesante la charla ¿Qué le parece Si nos despedimos Con el detrás de cámaras De la miniserie Que nos lo han suministrado aquí Y vamos a mostrárselos A nuestros televidentes Un saludo muy especial A todos los televidentes Y recuerden que muy pronto En las pantallas De Cablecauca Vamos a estar emitiendo Los cuatro capítulos De la miniserie Mosquera Historia, Poder y Demencia Protagonizado Por Orlando Valenzuela Lurdo Y la participación especial Del escritor Víctor Pazotero Un saludo muy especial Antes de ir con el video Que tenemos Desde detrás de cámara Tenemos un televidente Que quiere participar Esta mañana Muy buenos días Aló, buenos días Sí, bienvenido En Línea Televisión Gracias Con quien tenemos el gusto Y el oyente de ustedes Para pues escuchar Escuchando al historiador Y también pues Está haciendo énfasis mucho Y no, que yo quería Que es como la reflexión Nosotros siempre nos formaron Desde la primaria Aprendimos Pues la historia De la conquista española Luego la emancipación De Colombia De España Pero nunca Hacemos énfasis En otra parte De la historia Hacemos a un lado Como es la historia Primero la historia De como luego caímos En la Otra vez De la emancipación española Caímos otra vez En la dependencia De Estados Unidos No, como nunca se hace Hacemos en eso Para que se quisiera Tapar esa parte Para que la gente Sepa por qué Estamos como estamos Lo otro es También nunca se hace Hacemos en ese ejemplo En Popayán Mucho énfasis En el ejemplo Como se conquistó Aquí los penenses Que hicieron en Popayán Incluir cómo eran ellos Cómo era su cultura Todo eso Cómo también Los españoles Acabaron con toda esa cultura Aquí en Popayán Que cosas Todavía hay rastros De todo eso De nombres Como ejemplo Aquí había incluso En el batallón Se decía Que el batallón Comeraña Que era También tenía Nombres indígenas Luego le cambiaron De Valencia Y una cantidad De cosas Aquí hay Pueleengio Nombres como Pueleengio Y así Nombres que Calicanto Todo eso era Pues dependía De los españoles De los indígenas Todos esos nombres Que se conservan todavía Y no se hace En esa historia Y que se debía También reflexionar Para evitar eso Que a veces Ahí está Lo que él está diciendo El historiador Y que a veces Se hace esa Como discriminación Y toda esa cosa Porque la gente No sabe la historia Entonces se discrimina Y no se da El valor necesario A las personas A todos los que Habitamos esta ciudad Muchas gracias Muchísimas gracias a usted Por estar pendiente En línea de televisión Y como les dijimos Antes de ir con la llamada Vamos a ver El video Del detrás de cámaras De esta importante Ministro Claro que sí No sé si Marco Le quiere decir algo A nuestro televidente Está muy contento Está muy feliz Y pues dice que Es necesario Que todos conozcamos Sí, claro Así es Precisamente Lo que buscaba La Autoridad Nacional De Televisión Con las convocatorias A permitir Que el espectro De los contenidos Audiovisuales Saliera de Bogotá Y ese centralismo Nos permitiera visualizar No es la única Es una posibilidad Que brinda La audiovisual Precisamente Reconocernos De esa manera Construir una sociedad En medio de la divergencia Que yo creo Que es el gran reto Que nosotros tenemos Nosotros somos muy diferentes Pero eso no quiere decir Que eso sea algo negativo Antes debemos utilizarlo Para que sea un potencial Precisamente La Autoridad Nacional De Televisión Financió muchos proyectos Aquí en el departamento Del Cauca Nosotros trabajamos Con varios cabildos Para que ellos mismos Prodijeran sus contenidos Y produjeran A partir de sus propios intereses Y su cosmovisión Estamos un poco desalentados Porque al regresar De Bogotá Nos dimos cuenta Que el gobierno actual De Presidente Duca A pesar de De tener una visión Hacia las industrias creativas Pues licenció La Autoridad Nacional De Televisión Con la nueva ley Del TIC MinTIC La nueva ley TIC Pues ese ente Ya pasa al pasado Y entra un nuevo proceso Entonces no sabemos Qué va a ocurrir Con todo lo que se venía haciendo Desde hace ocho años Que permitió Como la Ministeria de Mosquera Hacer estos productos Se habla de que va a haber Muchas más convocatorias Pero pues todo está por verse Lo importante era Tratar de que esas cosas Que funcionan A pesar que vengan De otro tipo de gobierno Si están funcionando Pues puedan continuar Porque son Dan resultados Y la idea no es Que se corten los procesos Entonces estamos A la expectativa También de todo Lo que se viene Con lo que es La economía naranja El Plan Nacional De Desarrollo Y todas esas posibilidades Que el gobierno actual Está tratando De que permitan Que haya un desarrollo Económico A partir de las industrias Culturales Y el departamento En el que acá Tiene un gran potencial Histórico y cultural Y es parte De lo que venimos haciendo Hace más o menos Diez años De hacer contenidos A partir de esa riqueza Que poseemos Las varias menciones De la UNESCO Marimbas Ciudad Gastronómica Semana Santa Arqueología Tierra Adentro O sea Tienen realmente Un potencial Que debemos explotarlo De manera positiva A través de todo Lo que brinda El audiovisual Y el cine En nuestro país Muy importante Conocer toda la historia Y como lo decía El televidente Pues saber De dónde venimos Y todo lo que ha sucedido Pues en la historia Tanto del Cauca Como de la Nación Vamos a ver El detrás de cámaras Que les habíamos prometido Y ya regresamos Y ya regresamos Esta propuesta Empieza a construirse Dos meses antes De empezar a rodar Ya que es un Una historia De hace 200 años atrás Empezamos A investigar En las bibliotecas A través De los libros Toda la historia Desde Para hacer la construcción Visual Digamos Largo Largo de aquí Precisamente La parte del vestuario Fue uno de los retos Más grandes Necesitábamos Que fuera un vestuario Pues Elegante Un vestuario Bien construido Creo que ese fue Uno de los retos Más grandes Que nos ayudó Mucho también Las locaciones Ya para la parte De los set Tener las haciendas Que están Pues prácticamente Muy bien mantenidas Desde esa época Sobre todo La historia Como digamos Los descendientes De estas familias Que fueron muy representativas Para la época Colonial de Popayán De cierta manera Guardado y custodiado Muchos elementos Que nos han permitido Poder en esta miniserie Alcanzar Unos valores Y unos elementos Contundentes Por así decirlo En la composición estética De los planos Hubo muchos retos Porque Desde la utilería Contábamos Con lo que estaba En las haciendas Ya De ahí nos apoyamos Es un libro Sobre cuestiones Religiones Antiquísimo Mira que es benicio Que esto puede servir Muchísimo Muchísimo Claro que sí Gracias Entonces esta miniserie Ha sido un reto Desde el principio En cuanto a su contexto histórico Deviene lo estético En una complejidad Bastante grande Pero también te lleva A estar constantemente Investigando Creo que eso es algo Muy bonito De los proyectos audiovisuales Y es la oportunidad De investigación Que se genera también 7 de la mañana 52 minutos Ahí nos estaba comentando Usted precisamente Sobre las personas Que estuvieron Detrás de cámaras Que colaboraron Con el diseño Cómo fue este proceso Y cómo estaba estructurado Todo este equipo Sí Fueron más o menos Alrededor de unos 30 personas Del equipo de producción Que estuvimos trabajando Durante un mes Aquí en locaciones Del Cauca En varias haciendas históricas En varios interiores Del centro histórico De casas coloniales De familias Tradicionales Que generosamente Nos ofrecieron Sus espacios Para que fueran los escenarios De nuestra historia O como les decía Popayán tiene un potencial Tremendo La serie de Netflix De Bolívar Producida con el Canacaracol También es muestra de ello Ya se pueden ver Algunos de los escenarios De las haciendas Todo el potencial que tiene Para que se hagan Estos proyectos La última producción Que se había hecho Alrededor del General Mosquera Y de José María Bando Fue la que hizo El maestro Jorge Alitriana Hace casi 35 años No se había vuelto A realizar ninguna producción Realmente porque es muy costoso Hacer este tipo de producciones Por el vestuario La escenografía Eso es muy costoso El personal ¿Qué les autorizó el gobierno? ¿Si les alcanzó para solventar? No, claro que no Nosotros tuvimos una dificultad Con esa convocatoria Porque el proyecto Estaba para 160 millones Y ese año La contraria hizo un trabajo Con los proyectos Y el caso es que nos dieron 10% menos De lo que estaba estipulado Entre la convocatoria Nos tocó hacer todo un proceso Con la fundación Entel A quien agradecemos Digámoslo Desde su dirección ejecutiva Al ingeniero Luis Felipe Galpán Carallero El asumir Esos costos como tal Y entender que eso Era una inversión Para un proyecto Que iba a garantizar Que no solamente El canal local Tuviera una producción Profesional Y que se pudiera decidir A nivel nacional E internacional Sino sobre todo Lo que les decía De aportar A la enseñanza De la historia A la cultura Que es supremamente importante En el momento En que vivimos En nuestro país Todo el tiempo Nos quejamos De que vivimos En unas condiciones Muy terribles De que solo se muestra Lo peor de nosotros ¿Cierto? Pero cuando vienen Proyectos de este tipo Tampoco están dispuestos Muchos Sobre todo las autoridades Y los encargados De la cultura Los que pueden decidir Cómo ayudar financieramente No les interesa Parece ser que Quedamos como en una Dinámica De que todo es negativo Y eso no nos deja ver Que si hay posibilidades Y cuando llegan Las oportunidades Las dejamos pasar Yo recuerdo El año pasado Estuvimos haciendo Un trabajo Con el director El productor ejecutivo Vales Casas Tratando de motivar Empresas Que tenían poder Adquisitivo No solamente De que Posicionaran sus marcas Porque le ofrecíamos Un espacio Dentro de la plataforma Del proyecto Para que Se reconociera Y de esa manera Generaran pues Mayores ventas Desde sus servicios Sino sobre todo Posicionar el departamento En un contexto positivo Que era necesario Para la cultura Y que eso podía ayudar A que el turismo Cultural se desarrollara Mira el ejemplo De la hacienda De Joconucco Y sus dueños Y sus dueños Cómo están utilizando Ese lugar Para que sea Un destino turístico Cultural Para que se convierta En un motor de desarrollo No sólo para esa familia Sino para toda Esa comunidad indígena Que habita esa región Y que tienen Y pueden ofrecer Otros servicios Ligados al turismo Por ejemplo Los termales Todas estas alternativas Pueden brindar Un desarrollo económico Y se pueden originar A partir de proyectos audiovisuales Ahora que estuvimos En Bogotá Muchas personas Nos decían Bueno y dónde son Esas haciendas Dónde queda eso Por Dios Tan bonito Los paisajes Todo este ambiente Toda esta historia Que es Conocemos de personajes Como Tomás Cipriano En Mosquera Como José María Bando Como José Hilario López Sí Bueno Entonces la oportunidad Que les digo Para precisamente Tratar de proyectar El potencial que tenemos En el Cauca Porque nosotros No tenemos industrias Tradicionales Digámoslo Sino el potencial Del turismo Y esa multiculturalidad Que algunos creen Que es un problema Y no es así Es una riqueza Es un potencial Es un potencial Que tenemos Para a partir De nuestras divergencias De nuestras diferencias Proyectarnos En medio de la convivencia O es que eso no lo hacen Otros países del mundo En otros países del mundo No hay diferencia O no tuvieron Guerras civiles Internas Pero se superaron Porque si no Es imposible avanzar En una sociedad Que tiene tanto potencial Como la colombiana En el deporte En la cultura Lo que hace falta Es apoyo Por eso Si nos están viendo Hasta ahora Aquellos que quieren aspirar A los principales cargos Públicos Alcaldía Gobernaciones Tienen un trabajo Tremendo por delante Y sobre todo A quienes nombren En los cargos de cultura Que sean personas Que de verdad Les interese el tema Conozcan Sabemos que hay personas Que tienen mucho potencial Pero muchas veces Esos cargos Obedecen a otros Intereses Y por eso Los problemas Vamos y los visitamos Les decimos Mira este proyecto Mira esta posibilidad Apóyenos Sabemos que no hay Muchos recursos Pero los hay Mire por ejemplo El caso de la convocatoria Impuesto nacional al consumo Nosotros llevamos Aproximadamente Dos años de nuestra vida Dedicándole a sacar Un proyecto documental De 25 minutos Sobre noche de museos Es un proyecto Que se ha presentado Desde la alcaldía El alcalde saliente El doctor César Cristian Estuvo muy interesado Y apoyó Digámoslo Desde su firma Todo este proceso Pero ha sido imposible Poder llevarlo a cabo Siempre salen dificultades Entre la gobernación Y la alcaldía Es decir No se pueden hacer las cosas Y eso no puede ser así En una ciudad con tanta necesidad Y con tanto potencial Como Popayán Estuvimos en la ciudad de Bogotá Precisamente hablando Con el Ministerio de Cultura Tratando de que Esa dificultad que existe Con esa convocatoria Que no solamente pasa en Cauca También pasa en Boyacá Devuelven 700 600 millones Porque la ley dice Que si se adjudican los recursos Y no se ejecutan Durante el año Deben regresarse Entonces imagínense Todo el proceso Que se pierde Porque a veces Los funcionarios No están al tanto De lo que se debe hacer Y se están desaprovechando Las oportunidades Que tal vez no vuelvan Tenemos que estar Digámoslo Muy despiertos Desde los cargos públicos Desde los funcionarios Para que todos estos procesos Funcionen y se potencialicen Ahora mira No te imaginas El problema Con la Secretaría De Educación Para que nos den un espacio Donde poder socializar En los colegios Este proyecto Hagamos un proyecto Que permita que Todos los colegios de Popayán Les llegue el DVD Lo puedan tener en su biblioteca Los profesores de historia Lo utilicen Y eso fomente La enseñanza De la historia Les entra por aquí Y les sale por acá Es bastante importante Todo lo que usted nos está mencionando Y que esperamos tener otra oportunidad Para que sigamos hablando Sobre estos temas Infortunadamente Pues el tiempo Ya se ha terminado Para nosotros El día de hoy Los esperamos mañana De 7 a 8 de la mañana Aquí en En Línea Televisión Muchas gracias por su compañía Carlos Arturo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Un helado vale más que mil palabras En Laderías Proci Ven y prueba el delicioso helado de yogurt Que te va a encantar Preparado con leche de...